Ardilla comparte un libro para los peques para que puedan compartir. A Ardilla no le gusta compartir. Cuando Ardilla encuentra una nuez, la esconde enseguida. Todos guardamos cosas para uno mismo. Pero no compartir significa no poder probar otros frutos. No compartir equivale a perderse la diversión con los demás. No compartir hará que los demás tampoco lo hagan contigo. Así que Ardilla quiere compartir. Al menos una nuez. Ardilla se da cuenta que compartir con los demás es maravilloso. Me gustó mucho el mensaje de este libro porque es muy bello. Es corto, muy fácil de leer para los primeros lectores. Y además es muy gentil con el mensaje que compartir ayuda a tener mayor convivencia con los demás sin forzar a los niños a hacer algo que no quieren hacer.